La variedad 95% tempranillo, 5% más suelos. La región, la Rioja Alta. ¿Que por qué lo hemos seleccionado? Como el vino de las remanes ya lo tenemos en copa, incluso por cierto, la copa de la bodega, porque se trata de una posibilidad de recordar que la Rioja, a pesar de las grandes áreas, las grandes regiones, las grandes zonas donde se produce el tempranillo con mucha calidad en España, La Rioja merece la pena visitarla y revisitarla una y otra vez. Sin más, te presento a nuestra selección para el vino de la semana. Este es Viña Alverde Reserva año 2003 de bodegas La Rioja Alta. ¿Qué pasa con Viña Alverde? Viña Alverde vino de reserva más de tres años en barricas, barricas que elabora directamente bodegas La Rioja Alta, bodegas de cuatro años de uso en promedio y una posibilidad muy interesante de mostrar esa fuerza que tiene el tempranillo. Representados en Venezuela por tamaño, nos hace recordar siempre la gran degustación que presenciamos, que presentó Caldos, por ejemplo, el año 1982, hace un par de años, para demostrar la fuerza, la vigorosidad de esta cepa. Entonces, vamos a probar lo que tenemos en copa. Este es Viña Alverde. Lo primero que podemos ver es en su color. Este hermoso color granate, pues evolucionado totalmente, propio del vino que estamos hablando que ya tiene diez años desde la cosecha de su uva. Vamos a ver qué tenemos en nariz. Ahí estamos un poco, vino de hace diez años, como decíamos, de su cosecha. Importante rescatar algunas de sus partículas aromáticas dormidas. Tremenda presencia de frutas rojas y también esas notas tan interesantes de cuero que van desarrollando estos vinos. Estas notas literalmente terciarias. Es ese buque que es propio de este tipo de vino. Y la fruta, pues ahí también presente. Entonces, sin más salud, y vamos a probar lo que tenemos en copa. Este es Viña Alverde, vino de bodega de la Rioja Alta, importado en Venezuela, Puerto Mayo y compañía. Lo primero que a veces sorprende es la presencia tremenda de la fruta. La acidez que te hace pensar que este vino lo estamos abriendo y está perfecto, pero todavía tiene vida por delante. Adicionalmente, pues tiene unas notas muy agradables de algo especiado, algo suave como el clavo. Y también algo mineral por su lado. Y algo de flores, pero como de flores secas. ¿Qué podemos hacer con este vino? Bueno, a las personas que les gusta la cultura gastronómica española, pues deben estar de fiesta porque con quesos madurados y con charcottería va muy bien. Adicionalmente, si tienes carnes de casa, por ejemplo, podría ir muy bien. ¿Cuánto cuesta este vino? Momentos difíciles en la actualidad o en algún caso inestable en el tema del precio del vino en Venezuela. Pero todavía hay algunas botellas alrededor de los 230 o 260 bolívares que la puedes conseguir. De cualquier manera es un gran producto que cuando lo veas debes adquirirlo y probarlo porque vale la pena. Entonces, porque nos permite ahorita que acabamos de llegar de Madrid Fusión, de probar muchísimos, muchísimos tempranillos. Nos permite recordar por qué las ríos van a una región tan particular para esta cepa emblemática de España. Sin lugar a duda, nuestro vino de la semana es Viña Alverde Reserva Año 2003. Salud y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.